Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Legaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no sólo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Legaustro, 25 años de energía para la vida. Son las 7 horas con 37 minutos. Saludamos en nuestros estudios al doctor Diego Matobey. Él es asambleísta de la provincia de la SUAE por el movimiento ADN. Es también dirigente de este movimiento que se prepara para las próximas elecciones, llevando como principal candidato para la reelección a Daniel Novoa. Doctor Matobey, iniciemos por este tema de carácter político, este embrollo que no termina de resolverlo el gobierno que quiere desembarazarse, de Verónica Abad, ha utilizado y está utilizando varios mecanismos. ¿Cómo se ve esta situación? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, soy Rosana, soy Gustavo, cordial saludo a toda la ciudadanía que nos están viendo y escuchando a través de los distintos medios de conectividad. Bueno, pues, son situaciones que en este momento se están dando. Si bien la vicepresidenta no cumple a veces como se le encomiendan las funciones y eso ha causado una motivación para que la ministra de Trabajo inicie un proceso, un sumario administrativo en contra de ella. Sin embargo, no se ha dicho o se está infringiendo la ley, ¿no? Eso le concierne a la Asamblea Nacional. Y entiendo que la misma vicepresidenta ha solicitado ya o ha puesto en conocimiento la Asamblea Nacional para que sea tratado. Entonces, será la Asamblea que sabemos la mayoría con quienes están. Realmente no les interesa el fondo, no les interesa que el país siga adelante. Existen pactos que causan un perjuicio muy grande y significativo. En su momento, pues, ya se dará a conocer. Y sabremos, pues, bueno, la motivación que tiene ella también. Tiene su derecho también a defenderse. Así como el gobierno tiene el derecho también a protestar y alzar a la voz cuando ella incumple lo que se le encomienda. Entonces, por ahí va un poco la línea. Esperemos a ver qué es lo que sucede en estos días. Para asambleísta, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Cuando usted habla de que la vicepresidenta, o en este caso embajadora en Israel, está incumpliendo con sus funciones, se refiere a los plazos para trasladarse desde Israel a Turquía. No fue antes del 1, como se había indicado, llegó alrededor del día 9, el día 9 de septiembre. Esto no es encontrarle la quinta pata al gato. No, más vale. Yo creo que si hay motivación suficiente, nosotros estamos para cumplir las tareas y las funciones que tenemos. ¿Había alguna actividad urgente que en esa primera semana de septiembre, había alguna actividad urgente, indispensable y que no se podía aplazar, que la vicepresidenta en ese plazo de sus primeros días de septiembre debe cumplir de Turquía? Bueno, yo desconozco realmente cuál sería la motivación por la que se les solicitó su traslado, pero creo que si me dicen el primero, tengo que hacer todo para llegar ese día ya. Las necesidades que requieren nuestro país, nuestra nación, hay que cumplirlas. No sé para qué funciones, eso ya le concierne a la Cancillería, le concierne a ellos, pues, determinar. Y si existen elementos que pueden demostrar que no existe el interés en trabajar por el país, pues, las instituciones, en este caso el Ministerio de Trabajo, están en el derecho de poner en conocimiento y hasta donde tenga las competencias, seguir este sumario administrativo, de igual manera la Asamblea Nacional, también tiene las competencias dentro de sus facultades fiscalizadoras. Entonces, yo creo que aquí las pruebas van a demostrar los hechos, van a demostrar lo que con los hechos se ha dado. ¿Cómo ve usted, doctor Matovelle, el tema de la actuación política aquí en Ecuador? Hablemos de la oposición y las fuerzas políticas de Ecuador con respecto al gobierno. Hay ciertos datos que no pasan inadvertidos para la opinión pública. El hecho de que se haya militarizado la central hidroeléctrica PAUTE, la central de Mazar, incluso no solamente en un plano de protección, de seguridad, que puede entenderse por ser uno de los puntos estratégicos del país, pero incluso en el manejo, como se dijo, 40, 50 militares, supuestamente con entrenamiento como para manejar la central, nos han refrescado todas esas denuncias que se han hecho sobre el sabotaje que le costó, incluso el puesto a una ministra de Energía. Por otra parte están estos temas. Inés Alarcón, su colega, quien es asambleísta por oficialismo, habla de que hay una simbiosis entre la Asamblea Nacional y Verónica Abad para hacer todo lo que sea posible para que le vaya mal al presidente de la República. Cuéntenos su opinión, su visión sobre cómo están actuando las fuerzas políticas en general y particularmente aquellas que el gobierno puede considerarlas directamente como oposición. La situación del país es crítica y viene siendo así a causa de la mala administración pública que hemos tenido de estos gobiernos. No hemos venido a quejarnos, hemos venido a solucionar. Y en eso estamos enfocados, que quede con claridad de que estamos asumiendo las responsabilidades de, como digo, de gobiernos que no se preocuparon absolutamente en dar mantenimiento a todo el sistema eléctrico del país ni nada. Al respecto, pues, sin duda está siendo aprovechado también por la oposición política que está sumada, como no llegan a puntos de aceptación altos, pues lo que buscan es dar una mala imagen al gobierno. Es por donde están pintando la situación y lo que quieren es afectar la imagen del gobierno que sí está decidido a generar un cambio y lo ha demostrado. Todo el sistema que se encuentra aquí en la SUAE, inclusive, Masar, Paute, Sopladora, que está a cargo de Selec, ha tenido presencia militar, no es que no ha tenido. El tema es que ahora lo está reforzando el gobierno, porque no podemos dejar esto sin duda sin una protección. La crisis es muy grave y no podemos permitir en lo mínimo que se pretenda tratar de dar esa mala imagen al gobierno a través de algún tipo de sabotaje o algo al respecto. Entonces el gobierno está precautelando los intereses de los ciudadanos en general, obviamente para que no exista nada, tiene una previsión sobre lo que podría ocurrir y sin duda ha determinado que asistan allá las fuerzas militares y protejan los intereses de la nación. De igual manera en la Asamblea Nacional se busca, se trata de alguna manera de afectar a quienes representamos al gobierno, quienes somos de la bancada de gobierno de ADN y esa persecución que ha sido demostrada. Miren, la mayoría suman ahí todos, prácticamente los asambleístas de las otras bancadas versus la bancada de gobierno. Y esos votos son preocupantes porque la Asamblea Nacional puede determinar hacer el primer poder del Estado, sanciones injustas o puede también determinar algunas acciones que con la intención de causar un daño al gobierno van a causar un daño a los asambleístas y por ende a los ciudadanos que si estamos comprometidos. El pronunciamiento de la asambleísta Inés Alarcón es claro, ella ha sido ya incluso, o se pretende ya una sanción en contra de ella, en el CAL pasaron, no hay los votos ni en el CAL y no hay los votos tampoco en el Pleno. Entonces es preocupante por lo que se pueda dar. A eso asúmele también una vicepresidenta que no está en la línea de gobierno, en la línea del país y obviamente pues se vuelve un problema grande para la nación. Nosotros velamos por los intereses de los ecuatorianos y por ende tenemos que sacar a la luz los actos que se van presentando para que la ciudadanía conozca y por suerte vienen elecciones y en las elecciones que se van a dar en el mes de febrero puedan tomarse las decisiones con sabiduría y escoger a verdaderos representantes que les interese el bienestar colectivo y no el bienestar particular de ciertas personas que lo único que buscan es protagonismo político y llegar a ser asambleístas o llegar a ser presidentes. Y para eso lo que buscan, con claridad lo digo, es dañar la imagen de un gobierno que sí está comprometido en cambiar el rumbo del país porque se estaba yendo hacia la desgracia y nosotros queremos que este país surja hacia el desarrollo. ¿Cuáles son las acciones que considera usted dan cuenta de que Verónica Abad se encuentra en contra de la línea del gobierno y en contra de los intereses del país? Ella por sus funciones como vicepresidenta de la república tiene un accionar absolutamente limitado que tiene que constreñirse a aquello que decida el presidente de la república en cuanto a funciones que le entregue. Se la nombró, entre comillas, embajadora en Israel y ella lo que ha hecho en ciertas acciones es más bien defenderse de los embates que ha tenido el gobierno para tratar de destituirla. Yo creo que haya dado suficientes motivos como para determinar que no existe un compromiso ni con el gobierno ni con nosotros. Quisiera que nos muestre lo concreto y lo grave para que llegue a esta conclusión tan delicada como la que usted señala. Mire, ella, existen algunos elementos que están incluso siendo investigados en Fiscalía. Dos, sus pronunciamientos han sido claros. No existe el mínimo respeto por el presidente ni por el pueblo ecuatoriano. Lo digo así con claridad porque simplemente refleja en sus comentarios, en sus pronunciamientos que no va en la línea que nosotros vamos. Nosotros tenemos un norte claro. Y si analizamos sus pronunciamientos van direccionados a dar apoyo a una línea sin duda de oposición que ha sido parte de... Un par de conclusiones, denos dos ejemplos de declaraciones de Verónica que vaya en contra de estas líneas. Mire, el poder que podría tener en el momento que sea la presidencia y permitir, porque no sabemos con claridad cuál es el pacto que tiene con el corregismo, lo digo con claridad, porque quiénes son los que le defienden a ella. Veamos qué pasó en la Asamblea Nacional cuando la fiscal pidió que se le pueda a ella o que se le levante la inmunidad para poderla acusar, porque existen elementos que la vinculan. No lo podemos decir porque está en una investigación en Fiscalía. No lo podemos decir. Pero existen. Y existe una protección de este grupo de asambleístas que no quieren que salga esta información a la luz. ¿Qué es lo que está pasando? Existe un vínculo, existe un pacto, sin duda. Y eso a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque el daño va a ser para el país. El daño sería para el Ecuador. O permitir que Rafael Correa regrese. Yo creo que eso sería algo muy grave para la nación. Pero no son, con todo el respeto asambleísta, más bien especulaciones, conjeturas, lo que usted nos está señalando. Yo creo que no... Sobre el futuro accionar de la vicepresidenta. Mire, yo creo que la oposición de ella ha sido demasiado frontal. Ha sido demasiado frontal y eso convierte en un riesgo para el país. No para el presidente. El presidente es un mes que estaría con licencia. En consecuencia, si es que esta connivencia entre el correísmo y la vicepresidenta de la República, usted considera que es un hecho que este pedido de fiscalización que hace la vicepresidenta y sobre el cual tendrá que decidir la asamblea, se aprobará fiscalización en cuanto a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y a la canciller Gabriela Sommerfeld. Eso es lo que cree usted que va a pasar en la asamblea. Como lo digo, lo está presentando, existe una mayoría, y acá en la asamblea recordemos que son votos. ¿Qué persecución existe a los ministros del presidente Novoa? Existe persecución, o sea, no sé si es que no. No, levantaron las firmas para que no se acuse a los ministros de Lazo. Eso es el pacto que existe ahí. Buscan la manera de directamente afectar al presidente Novoa, darle un golpe a sus ministros, ir por la ministra Palencia, eso es lo que buscaban, eso es lo que querían. Y tienen una mayoría, y lamentablemente esta mayoría también protege a la vicepresidenta para que no dé cuentas a la justicia. Nosotros no lo estamos juzgando, el gobierno no lo está juzgando. La justicia tiene en su independencia que es realizar, con los hechos, con las actitudes, viendo los elementos que se han presentado y que están siendo investigados. Que está relacionado un hijo de ella y está relacionado otra persona muy cercana a ella. Entonces dejemos que la justicia lo haga. Exactamente, pero no le levantaron la inmuebleidad. No le levantaron, la asamblea nacional no permitió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa protección? Bien. ¿Tenido usted algo más, Rosana? Porque quisiera traer otro tema adicionalmente. Sí, por el tiempo creo que avanzamos con otros temas. Bien. Primero tengo que agradecerle, asambleísta, porque muchas veces en este micrófono, cuando estamos en diálogos, nos dicen, le voy a enviar tal información. Y usted ha sido una de las excepciones que sí lo ha hecho. Nos envió este documento, Plan Vial en Azuay 2004-2025, tras la última entrevista que tuvimos, que constituye el compromiso del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, tras la reunión que se mantuvo aquí en el mes de julio, en la gobernación de la Azuay, para delinear lo que haría el gobierno de Novoa sobre la vialidad en la provincia de la Azuay. En lo concreto, para no perdernos en una serie de detalles, lo más inmediato y lo único que se haría este año, serían las soluciones viales en la cuenca Sorgues, concretamente cuatro pasos a desnivel. Sobre esto van corriendo los plazos que se ha autoimpuesto el gobierno, en conjunción con un cronograma que existe por créditos internacionales, y se habla de la fecha de contratación de estos desniveles entre noviembre de 2024 y diciembre del 2024, analizando este tema, como haría Cristina García, quien es la persona que dirige esta Asamblea Ciudadana por la Vialidad y hace un seguimiento, exterioriza sus dudas en cuanto al cumplimiento de los cronogramas, porque hasta el momento no se ha dado una coordinación, no se operativizan las cosas, esto lo comprobamos también con uno de los concejales del Cantón Cuenca, para tomar las acciones preliminares en los sitios en los cuales se construirán estos redondeles. El municipio de Cuenca dice que no sabe absolutamente nada, hablábamos con un concejal que está encargado justamente de estos temas de obras públicas relacionadas con el GAD municipal. En todo caso, quisiéramos preguntarle a usted cómo se encuentra este tema. Es la inversión mayor de los 150 millones de dólares que usted nos señaló en entrevista previa y va a invertir al gobierno. En este proyecto en concreto son 121 millones de dólares. Contratación 2024 en noviembre y diciembre es lo que se señala, por lo que todo debería estar listo, incluso publicándose ya estas contrataciones. y se cita como programa de crédito CAF 218. Agradeceríamos su informe. Sí, efectivamente le he hecho llegar esta información, que se me lo entregó a través del Ministerio de Obras Públicas. Me gusta ser transparente, tener fundamentado los datos que se dan y créame que estoy comprometido en ser esa persona, ese asuayo, como asuayo lo digo, ¿no? En que se ejecuten lo más pronto las obras acá en la provincia, acá en la ciudad de Cuenca sobre todo, ¿no? Porque la vialidad es algo que nos han debrado durante mucho tiempo. Entonces creo que la gente necesita ya tener buenas noticias, ver que se están ejecutando obras de gran magnitud aquí, porque lo merecemos, somos una ciudad que apusta bastante al país. Esto está ya direccionado, aspiro que sea un poco antes, inclusive estamos trabajando en eso en conjunto, dando seguimiento en lo que nos corresponde, ¿no? Para que se ejecuten y se asignen ya a las empresas constructoras, a los consorcios que ya pongan en marcha esta articulación que será en conjunto. Porque al estar a la CAF de por medio se seguirán los manuales de la CAF y con toda seguridad habrá una licitación o nacional o internacional. Que sea lo más transparente, efectivamente, es también internacional y que sea lo más transparente y lo que nos interesa es que sea lo más urgente. El congestionamiento de tráfico en la autopista Cuenca Sog, que es mal llamada autopista porque es una carretera, es impresionante cada vez más. Entonces yo creo que ese alivio nos va a ayudar bastante y nos va a fortalecer en la conectividad de los cuencanos y de todas las personas que trabajan en cantones cercanos como Azogues, como Gualaseo y que pues ya en esta única arteria, porque no tenemos otra, la única arteria que tenemos ha colapsado. Entonces yo creo que es un gran aporte para Cuenca, esto hay que trabajarlo en conjunto con la alcaldía, con la prefectura también. Que sería, ya se ha activado esto. Sí, más vale, yo vi, dan 10 días de septiembre, viene octubre y estaremos ya en el mes en el que supuestamente se va a contratar. Y había algunas inquietudes respecto ya para la contratación de estas obras, como es el número de predios que van a ser expropiados, quiénes son los propietarios, los costos para los pagos, es decir, todavía no se había avanzado en absolutamente nada de esto y esto podría provocar esos retrasos frente a esta necesaria urgencia que usted mismo manifiesta que la ciudad necesita en materia de estas obras. Son algunas de las inquietudes que todavía quedan, ese acercamiento también con la municipalidad, entendemos que todavía no se ha dado. ¿Cómo está ese tema? Justamente estoy aquí ya en la ciudad, voy a pedir una reunión con el gobernador, él es el eje de esto, el representante del Ejecutivo, a fin de determinar cuáles son ya las acciones concretas, como digo, eso se trabaja articuladamente con el municipio, con prefectura, sin duda no será tampoco tarea fácil, porque también tienen sus líneas políticas, ambos, entonces aspiramos que con toda la madurez se pueda, pues el bienestar de los cuencanos, iniciarlo más pronto, obviamente con las indemnizaciones, ya con toda la... Es uno de los temas que todavía pendientes. Sí, sí, pero yo creo que esto es avanzado, más vale habría que transparentar para que la gente tenga conocimiento, el señor gobernador también hacer una vocería un poco más profunda y que los ciudadanos sepan cómo se avanza. De mi parte, todo el apoyo, como digo, he estado dando seguimiento con los ministros para que se cumpla lo más pronto posible, realmente es algo que nos urge aquí a los cuencanos, voy a reunirme con el gobernador para ver cómo se está manejando esto y también, pues en su momento, con el alcalde y con el señor prefecto también. 112 millones de inversión, se redondeaban los 150 millones aproximadamente de inversión en el Azuay, ya no en este año, pero sí en los primeros meses del 2025, en el marco del gobierno de Daniel Novoa. 12 a 17 millones en la cuenca Molleturo-Naranjal, ejecutable hasta enero del 2025. Diciembre de 2024, enero de 2025 y otros 15 a 20 millones en la cuenca Girón-Pasaje, ejecutable también entre enero y febrero del 2025. Nuevamente, hago alusión a la Asamblea Ciudadana, señalan que se estimaban que cifras más allá de un millón de dólares no se habrán gastado en mantenimientos elementales en cada una de estas dos vías y preguntaban en dónde están esos 12 a 15 millones en los distintos casos y cuándo se lo va a ejecutar. ¿Qué nos puede comentar usted que está haciendo el seguimiento de este tema con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Entiendo la desesperación del sector del transporte, del sector de la construcción. De todos los ciudadanos. De la Asamblea. Incluso yo fui uno de los primeros que ha estado en la Asamblea por la vialidad. Entonces, conozco de cerca. Entiendo completamente, pero hay que entender que existen procesos. Si bien tenemos un trauma causado por el incumplimiento a la palabra de anteriores ministros y gobiernos, yo estoy seguro y puedo darle fe a la ciudadanía de que esto sí se va a ejecutar. Si bien, como digo, quizás en información que deben dar las instituciones pertinentes no ha sido tan clara. Aspiro ya en esta conversación que tengo con el gobernador en que se transparente ya un poco mejor la ejecución de esta obra. Sin embargo, le digo a la Asamblea por la vialidad y sobre todo a los ciudadanos también de que estas obras en los plazos que de hecho llegan a usted que se ejecutarían también en noviembre, en diciembre y en enero sobre todo se van a realizar. Está ya el fondo, creo que esa es la parte más elemental porque si no hay dinero, ¿cómo se puede elaborar? Está ya los fondos, están autorizados. Simplemente es un tema ya de coordinación. Haré lo mismo también con la municipalidad. También quiero saber cómo usted hace asunto. Me preocupa como representante de los azuayos, pues creo que es mi tarea y también dentro del ente fiscalizador en vez en que se ejecuten obras para los ciudadanos. Aspiremos a que esta información se dé por parte, como digo, ya de la cartera de Estado que es del Ministerio de Obras Públicas y del señor gobernador con la información ya un poco más clara y sobre todo que se articule con el resto pues de GATS, en este caso la Municipalidad de Cuenca y el gobierno provincial. Bien, puede decirnos algo también sobre esos estudios que deben ser estudios de factibilidad de la nueva vía bibliana Guayaquil, si es que ese es el recorrido, pues también se lo puso en duda. Sí, ahí justamente la inquietud era de que ya se hizo un primer esfuerzo y estudio con el aporte de la CIPEM y en este caso los profesionales de la UCENCA-EP de la Empresa Pública del Universidad de Cuenca y que eso estaba siendo descartado, que no se estaba considerando. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es que efectivamente están realizados sus estudios, es una vía que reduciría más o menos el tiempo entre dos horas a una hora y media desde Biblian en la conectividad con Cuenca y en la conectividad hacia el puesto de Guayaquil que es sobre todo lo que interesaba por el tema de las exportaciones y todo, porque recordemos que Cuenca tiene un gran parque industrial y es un limitante para nosotros aquí como industriales en Cuenca y en la SOAE. Entonces una vía que aproximadamente tendría un costo de dos mil millones de dólares, ese sería el costo y que también hay un financiamiento ya preaprobado, digámoslo así, por parte de… ¿Para los estudios? No, para la construcción, los estudios ya están realizados. Yo los revisé, los estudios. Yo tuve alguna vez un acercamiento con la Cámara de Industrias aquí de Cuenca, me hicieron llegar… ¿Era un estudio preliminar? Tenían ya un estudio… no era el preliminar, el preliminar ya está, y por eso es que teníamos ya el monto y todo, hablábamos de dos mil millones de dólares. Entonces, no lo tengo mal, fue hace algún tiempo que los revisamos, entiendo que se quiere impulsar nuevamente esto porque ya lleva algún tiempo. Recordemos que incluso el expresidente Guillermo Lazo vino ya a querer hablarnos de este tema, ya lleva algún tiempo. Aspiro que sea en este gobierno donde se pueda realizar. Existe la voluntad política que eso es lo que nos falta, la voluntad política porque si tenemos un financiamiento que quiere venir desde el extranjero y obviamente no afecta a los intereses del país, se lo puede ejecutar. Yo creo que eso impulsaría bastante el desarrollo de aquí, de la localidad, y nos daría esa conexión que tanta falta nos hace porque… Pero no se ha avanzado nada en este tema. Desconozco, ya la parte técnica un poquito como asambleista se me complica, pero voy a averiguar cómo está el asunto, conozco de qué se trata, de qué es el monto de inversión. Sé que estaban ya los estudios realizados, veré si es el estudio preliminar, pero lo que recuerdo es que faltaba un poco el impulso político. Hay que revisarlo, la Cámara de Industrias realmente tiene un interés muy alto en este sentido, yo creo que es algo que debemos apoyar. Lo voy a revisar a ver actualmente cómo está, cómo se lo va a desarrollar, y como digo, pues poner el hombro también a todo lo que sea el desarrollo para la localidad. Bien, un tema final asambleísta, sin perjuicio de que se trate cualquier otro tema que considera importante para la provincia, la cual representa. ¿Qué significa esta declaratoria de alerta roja para 15 provincias, incluyendo la provincia de la SUAE, hecho por el COE Nacional? Dentro de esto está también una curiosa excitativa que ya lo ha hecho antes del Ministerio del Ambiente, a los gobiernos autónomos descentralizados, a garantizar el suministro de agua potable. Esto es una excitativa por decreto. Sabemos que al momento estamos dependiendo básicamente de la naturaleza, ¿qué pueden hacer los gobiernos autónomos descentralizados ante esta excitativa? El de Cuenca tiene planes de contingencia que los da a conocer, entre los cuales las pocas medidas que pueden hacer es concientizar a la población para un consumo más cuidadoso del agua, y el otro, preparar planes de contingencia para empezar a racionar el servicio de agua potable. ¿Qué atribuciones le da al COE Nacional, a la Ministra del Ambiente que lo preside, esta declaratoria de alerta roja? Bueno, entiendo que el día de ayer se lo hizo a través de la Ministra, y esto se debe replicar en algunos lugares, entre ellos Azuay. Es grave la situación, se nos complica porque justamente veníamos con problemas internos en cuanto al mantenimiento de redes eléctricas, y si hablamos de la falta de agua ya no hablamos solamente de la luz eléctrica, de la energía eléctrica, y no hablamos también de un líquido que es el líquido vital, que nos sirve para el consumo. Los sectores rurales de la provincia, ojalá tenga tiempo para darse una vuelta, están atravesando por una verdadera tragedia. Es gravísimo, la semana pasada estuve yo. Los sistemas de riesgo colapsan en los cuatro costados de la Azuay. Estuve, recibí un mensaje el día sábado anterior, y realmente había una comunidad en el sector de la parroquia El Progreso, que pertenecen a la zona, que estaban 15 días sin agua potable, sin agua para beber. Entonces ya no es cuestión de no me baño, o sea, ya estamos hablando de que no tenemos agua para tomar. Yo acudí con un tanquero de 14 mil litros, me pidieron también que les dé apoyo en algunas cosas. Entonces creo que no es el único lugar, o sea, repliquemos esto en otros sectores, que de alguna o de otra manera deben estar ellos haciendo un esfuerzo. Entiendo que el sector privado también está apoyando en algunos lugares, pero esto se convierte ya en un problema gravísimo. Gravísimo, gravísimo, mira el río Tomebamba, ¿cómo está? Entonces ya no se trata solamente de, obviamente, la mala política pública que manejó el país, sino pues obviamente da un golpe más fuerte, pues, la naturaleza. Sin duda, pues, esto ha hecho que el gobierno, a través del COE Nacional, pues dé la alerta roja ya para empezar a cuidar de una manera más fuerte, más propicia el agua, el consumo de agua, y también algo que sin duda no he visto mucho y que yo sí voy a decirlo en este momento, es el consumo también de la energía eléctrica. No he visto campañas todavía yo, al menos, de ahorro en la energía eléctrica. Entonces, esto ya debía haberse lo hecho, sin duda ya los gobiernos también locales y también el gobierno nacional deben enfatizarse con más fuerza y determinar. Tengo conocimiento también que en el Cajas, algunas lagunas están empezando también a secarse, y eso pues nos puede volver... Lagunas, ocras de agua, toda la humedad está... Sí, se están secando, obviamente, y existe un problema grave que tiene una responsabilidad en este momento muy grande la ministra de Medio Ambiente. Todos los ciudadanos de este momento tenemos que colaborar, poner el hombro no es un tema ya político, yo creo que esto es un tema de responsabilidad ciudadana, cuidemos el agua, optimicemos lo más que podamos, y de igual manera la energía eléctrica. Yo creo que hasta que empecemos a solucionar este momento, pues estamos pasando ya esta situación, si bien tenemos algunas leyes o una ley de energía eléctrica para su protección, para proteger el sistema, que es lo que buscábamos, todavía está en un proceso esto, sin embargo se adelantó ya esta sequía grande, y creo que es una responsabilidad que los ciudadanos debemos dar al gobierno y debemos dar pues... La alerta roja por la falta de agua asambleísta le llevará también al gobierno a reflexionar sobre la posición que ha venido manteniendo sobre Quimsacocha, el Ministerio del Ambiente apoyando abiertamente criticado en un informe oficial de tapa por su lenidad con la compañía minera, el presidente de la república reuniéndose hace 10 días con los ejecutivos de Dandy Precios Metters en Canadá. Bueno, yo desconozco qué trataron, realmente desconozco, yo soy de las personas, si lo digo como Diego Matovelle, como cuencano, sí, sí, hay que proteger las fuentes hídricas, eso la misma constitución lo determina, hay que proteger y creo que en este momento podemos darnos cuenta la importancia que es cuidar los cerros, nuestros cerritos de donde nace el agua para los cuencanos y sin duda para otros lugares del país que también viene desde las montañas, el agua. Entonces ese creo que es el interés primordial, desconozco este momento qué y cómo se lo estoy tratando, lo digo como Diego Matovelle, sí, me gustaría saber un poco más, ya ha existido informes de tapa, hubo una consulta popular, han existido algunos temas ahí y yo creo que eso se ha vuelto un asunto que hay que resolverlo ya en algún momento, no podemos decir no a la minería tampoco cuando se está explotando de manera ilegal en muchos lugares, entonces yo creo que esto hay que ser una mesa grande en la cual se pueda determinar dónde sí, dónde no y de qué manera hacerlo, porque también es grave la minería que se está realizando, bueno, no en Quimsacoche, quizás no todavía, pero sí se lo puede llegar a dar, pero en la parte alta del CICIC está lo que está pasando en Río Blanco, que la minería sí existe y está a cargo de grupos de delincuencia y ese dinero en vez de entrar a las arcas del Estado o entrar a temas sociales se está yendo directamente a la delincuencia, entonces también hay que irlo analizando. Allí quisiéramos ver elementos del Ejército antes que en Masar, sin poner en entredicho Masar, pueden haber buenas razones, pero el Estado no puede abandonar estos sitios y dejar que esto empiece a convertirse en un contraste entre minería o una dicotomía entre minería legal e ilegal, en ningún lado en donde no convenga por los intereses de esta provincia, por precautelar las zonas de recarga hídrica debería darse minería de ninguna naturaleza. Sí, eso digo, existen lugares donde no puede existir minería y eso obviamente hay que respetarlo, como digo, ya la ciudadanía tiene un pronunciamiento mayoritario en contra de explotar que hay un sacoche y eso hay que respetarlo, ¿no? Habrá que ver qué es, yo desconozco realmente qué es, no soy la persona, soy un asambleísta, pero obviamente tengo que representar los intereses de los ciudadanos, habrá que ver qué se está preparando para este sector, yo también haré mis pronunciamientos al respecto, pero sin embargo, como digo, una reunión con empresarios no quiere decir que se vaya a ejecutar algo en Quimsacocha, habrá que ver de qué se trató y si tiene o no relación con esto. Y bueno, vamos trabajándolo, como digo, el tema de la minería es un tema sin duda delicado que ha venido ya durante mucho tiempo, muchos años acá, sobre todo en el Azuay. En el Azuay tenemos varios sectores mineros, pero que sí están siendo explotados, no por empresas legales, sino más bien se está yendo dinero y un fondeo muy grande. Pero ahí justamente hay también la preocupación de que estas actividades ilegales e irregulares no tienen el control debido de parte del Estado ecuatoriano. El caso de Ponce Enríquez, por ejemplo, no es de ahora, es de hace muchos años y ha habido ahí, se puede aseverar negligencia, abandono de parte de las autoridades para poder controlar estas situaciones ilegales. Entonces, la situación ilegal sigue haciendo de la suya sin ningún control y se intenta a través de ello entonces justificar la minería legal. Yo creo que esto es un proceso que se va elaborando, una planificación. No tenemos los suficientes elementos al momento que podríamos utilizar, ya quisiéramos tenerlos y hacer todas las intervenciones, pero el gobierno está haciendo en este momento un esfuerzo para recuperar la institucionalidad, para recuperar desde el civismo y el patriotismo que lo hemos perdido. Desde ahí, aspiramos a tener dentro de poco tiempo elementos, un número suficiente de elementos que respalden y den fuerza a todo el servicio de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se han hecho operativos, no son suficientes. Claro, está eso, es una delincuencia muy avesada y muy bien armada. Entonces, si eso le sumamos con todo el tráfico de combustibles, sumamos con el tema del narcotráfico, la minería ilegal, entonces, o sea, nos estamos enfrentando a grupos muy grandes. El gobierno busca hacerse sólido porque estaba desarmado. Imagínense que en el gobierno de Guillermo Lazo decían que iban a traer 20.000 chalecos, y el momento que el Ministerio del Interior va a ver el tema de los chalecos, la compra, eran donde hacen los uniformes deportivos, ahí mandaban hacer los chalecos. O sea, ¿qué manera de perjudicar y de destruir la institucionalidad? Lo que el gobierno está haciendo es eso, tratando, recién ha entregado también algunos patrulleros, no son suficientes, pero lo que sí se hizo planificadamente es apostar con estos cinco proyectos económicos de ley urgentes para que en este transcurso, en estos meses, lograr dar una liquidez al gobierno y que permita, pues, acceder a los... El tiempo se ha agotado, doctor Matovelle, pero cuéntenos, al final va a estar usted en la lista para asambleístas locales o nacionales. Yo voy ya, he firmado, y es oficial, estoy como al tesno de la doctora Anabel Asín a la primera candidatura nacional. Ese es el espacio a donde yo iré. Aquí en la provincia no estaré yo, sin embargo, sigo en el proyecto político del presidente, todo mi respaldo a él, veo que está haciendo las cosas bien y voy a continuar ayudándole el apoyo. Gracias. Le agradecemos mucho por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Ha escuchado al doctor Diego Matovelle, asambleísta por el Azoa y por el movimiento ADN. Son las...